Tras tanto, hay uno que está plagoseando, hay uno que está exigiendo, hay uno que quiere, anhela, quiere cantar con él a la buena hora, hay uno que pide, solicita y necesita, y más que estaba atrás del último. Me dijeron que era el crack, no el crack, el crack, díganlo como él, díganlo como él, él está lambiendo. Eso, Yelida lo mató. Estaba viendo un tema con el Alfa, el jefe, publicó una fotografía del Alfa, donde debajo le colocaba de que quedaron a hacer una colaboración, pero que el Alfa cambió de número. Le cambió el número. ¿Y no saben lo que es? El Alfa se ofreció. Aquí está el ofrecimiento del Alfa. El Alfa se ofreció a sí mismo, Ali. Leí, Yelida. Dice, lo de los Pepes es verdad, la separación. Sí, bro, hasta yo. Ah, no, ya va, espérate, Jen. Eso fue cuando Alofo que publicó algo. Sí, 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 esto es Alofo que el Alfa conversando. Dice, lo de los Pepes es verdad, la separación. Sí, bro, hasta lloré anoche entrevistándolo. Dice, ¿quién? Santiago. Porque mira. El negocio le pasó por arriba y no han encontrado forma. El Alfa responde, yo los voy a ayudar, pero es con toque voy. En mayúscula, asegurándolo. Y lo repite abajo. Que va a ayudar, pero es con toque voy. ¿Y qué hizo? Lo bloqueó. Señores, miren, está mal burlarse de la gente necesitada. Ahora es una gran exigencia del crack. Del crack. Él no se está burlando. Ok, quita el crack. Ay, parece su hermana. Esa es la foto de él que tú quieres llevar. Por eso el Alfa dijo no. Esos pelos nada más los uso yo. Pero mira, yo entiendo que también hay un desespero de parte del cron. Porque eso de publicar, no, que esto, que tú cambiaste de nombre. No, tíralo un DM porque seguro se siguen. Mándalo un DM o comunícate con Eury Mato que es su madre. ¿Tú crees que te han hecho? O sea, que ya lo hice y no le han contactado. ¿A quiénes te encanta? A los artistas. Tener el contacto directo de la persona. O el DM en Instagram. Y le encanta publicarlo. Yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo. Perdón. Aquí el Alfa sostuvo una conversación con Santiago. Y si el croc no da con el Alfa, entonces Santiago Matías, que le gusta arreglarle los problemas a todo el mundo. Sé que sirva de intermediario. Pero nadie va a leer lo que dijo el croc en el mensaje. Se desesperó el croc. Estaba desesperado. Ah, pero cualquiera. Tiene mucho que no vea linda. Oye, que estaba desesperado. Vamos a leer lo que dice el croc en su cuenta. Dice, me dio su palabra que vamos a grabar. Yo confío en él, pero hace varios días cambió el número y no tenemos comunicación. Aunque no se grave, como quiera, lo respetamos. El tiempo de Dios es perfecto. Hasta el Alfa, jefe. Óyeme lo que te voy a decir, Alfa. Oye lo que te voy a decir. Ay, no, así no, muchacho. Tú tienes primero que aprender a tener palabras. Pero señores, no sabemos cómo jugar el Alfa. Este muchacho se precipitó. Óyeme bien, según lo que yo acabo de escuchar, este muchacho está desesperado y le ha tirado por tu aparte. Le ha llamado hasta la abuela de él, la bisabuela de él no aparece. Y ya como último recurso, ese infeliz tuvo que ir a las redes. A veces Alfa le daba vergüenza. Hija, él te lo encontró todo abrimato que es tu manager. Ayúdalo. Lo he escuchado todo, pero me voy con el Pepe. José Ángel, no está mal que Plagocé. Claro que sí. El que no llora no más. Ya no le toca este pito. Y mira, y el que está abajo es el croc. Entonces, ¿quién está arriba? El Alfa. El que tiene que pedir quién es? El croc. ¿Verdad? Porque ¿quién está arriba? El Alfa. Ahora, otra cosa. Es en el tiempo que el Alfa le dé la gana. Porque es un favor. Pero que le responda, entonces. No, es un favor que le va a hacer. Mira, ¿ustedes se acuerdan cuando Raúl Grisanti estaba desempleado? Sí, claro que sí. ¿Verdad? Cuando gritó, ¿quién le dio trabajo? Robertico en Vale por Tres. Ajá. Si él no hubiese gritado, estuviese con el papá en Santiago en el programa. Eso es verdad. Llevándose al diablo. Aquí es diferente. Yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo. Conociendo a los urbanos, estaban en una nota y él no se acuerda que le escribió al... Ahora, ya va. Santiago Matías, en el programa Asqueroso... ¿Cómo se llama? El programa Asqueroso. No, no, no. No se llama Asqueroso el programa. A los Foques. Ah, a los Foques. En A los Foques los entrevistó. Y él mismo se comprometió en hablar con el Alfa. Vamos a verlo, por favor, para que quede bueno. Vamos a recordarlo, claro. Un pedido al Alfa de manera pública. Yo lo voy a hacer también un pedido personal, pero lo estoy haciendo público porque me llegó la idea aquí de cerrar con un proyecto por todos los altos, los Pepe y el Alfa. Un proyecto donde él meta la mano con su visión musical que tiene, esa plataforma enorme que él tiene, para tratar de ver si el dúo, ya hay una decisión, estoy claro, ver si puede dar un último respiro al dúo de los Pepe. Independientemente si ya ustedes deciden ya separarse, se cierre por todos los altos el proyecto de los Pepe. Ustedes que fueron los número uno con el número uno de República Dominicana que es el Alfa. Eso es un pedido mío, esto no fue algo planeado, algo que me salió del corazón. Un pedido al Alfa de manera pública. Bueno, ahí está. Santiago se comprometía a... Y mientras tanto, entonces, ¿cómo sería la cara del Alfa ante toda esta situación, muchachos? Bueno, vamos a poner la foto de la cara del Alfa impresionado escuchando el programa. Exactamente, las declaraciones de doble T. ¡Ay! ¡Ay, Gato Chávez! No, mire, yo te voy a decir una cosa. ¡Pero no, Chávez! ¡Pero no, Chávez! No, mire, ojalá y no me equivoque, pero lo usaron para rating. ¿Por qué? Porque esta es la hora que ellos no se han comunicado con esos muchachos. Y no fueron ellos los que le pidieron ayuda, fueron ustedes que se la ofrecieron. Y ellos no son cualquier cosa. Ellos fueron pioneros en su género. Entonces, si usted se ofreció y usted puede ayudar, por lo menos coja un teléfono y dígale. ¡Suscríbete al canal!